En la tierra del ruido y la prostitución y las calles mugrientas con mercados hambrientos que perforan la estación como largas culebras los mocosos se trepan y se van hacia el sol en los trenes de piedra los mocosos se trepan y se van hacia el sol en los trenes de piedra En la tierra del vino y la drogadicción de los hijos negados policías bendigan al peor infractor y le besan la mano Los mocosos se trepan y se van hacia el sol en bolsitas de nylon Los mocosos se trepan y se van hacia el sol en bolsitas de chato No me dejes olvidar esta canción No me dejes olvidarla No me dejes olvidarla No me dejes olvidarla El pequeño Big Ben cuenta piedras rojizas como gotas de sangre Me pregunto por qué esa gente no ve detrás de los ventanales Los mocosos se trepan y se van hacia el sol a buscar a sus madres Los mocosos se trepan y se van hacia el sol a buscar a sus madres aplausos Los mocosos se trepan en los se res Jiménez Salud En su lugar Crees estar en su lugar Crees estar en su lugar Vas a estar en su lugar En la tierra del ruido, la prostitución Y las calles mugrientas Con mercados sangrientos Los monos de la canción Como largas culebras Los mocosos se entrevan Y se van hacia el sol En los trenes de piedra Los mocosos se entrevan Y se van hacia el sol En los trenes de piedra No me dejes olvidar esta canción No me dejes olvidarla No me dejes olvidar esta canción No me dejes olvidarla No me dejes olvidar esta canción ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!